y nos trasladamos hacia Baños, esto en la provincia de Tunguragua, donde las autoridades ya confirman la muerte de 14 personas tras los deslaves. Lamentable, y es justamente ahí donde se encuentra nuestra compañera Brigitte Mancheno. Ella nos tiene más información al respecto. Brigitte, buenos días. Adelante. ¿Qué tal, Andrea Gaby? Amigos televidentes, 8 de la mañana con 3 minutos y así es. Hace pocos minutos conversábamos con la Secretaría de Riesgos y nos decía que serían 13 fallecidos solo en Baños, uno en Cotopac, si eso se sumaría al informe que nos dio el día de ayer el cuerpo de bomberos, un desaparecido que está oficialmente reportado y otros tres que, bueno, según los familiares, les anunciaron al cuerpo de bomberos que habrían estado en la zona. Es decir, cuatro desaparecidos, uno oficialmente desde hace algunos días, ya lo afirmaba la Secretaría de Riesgos, y tres que dieron reporte, aviso a los bomberos de la zona. Ahora nos encontramos sobre la vía que conecta Baños con el Puyo. Y es importantísimo recalcar algo sobre esta información, y es que conforme pasan los días, estos datos van cambiando, van variando. Ya lo decíamos, iniciaba, por ejemplo, con un reporte de 30 desaparecidos, luego nos decían que habían dado ya con varias personas que se encontraban en un bus, así que ese número se redujo. También decían que el número había bajado a 15. Bueno, esto va cambiando conforme pasan los días porque hay reportes oficiales que le llega al cuerpo de bomberos. Por ejemplo, estos tres familiares hablaron con los bomberos de la zona y les dijeron que sus familiares presuntamente habrían estado en la zona cuando ocurrió este deslave en Quilloturo. Sin embargo, estos datos van cambiando conforme pasan los días. Ayer conversamos con el cuerpo de bomberos, nos decía 14 fallecidos. Hoy la Secretaría habla de 13 que fueron a hacer una nueva evaluación en la zona. Entonces, esta información nosotros la vamos actualizando conforme pasan los días porque ustedes entenderán, es una situación que va cambiando paulatinamente. Ahora, describamos un poco lo que estamos viendo en pantalla. Son varios cierres viales que se dan a lo largo de la vía Baños-Puyo. Esto debido a que las autoridades continúan con las labores de limpieza en la zona. Bueno, recordemos que no solo tienen que quitar escombros, sino también continúan las labores de búsqueda y rescate, pues a pesar de que serían ya solo cuatro desaparecidos de los reportados. No descartan que hayan más personas entre los escombros. Ayer visitábamos la zona cero. Hasta capas de 20 metros de profundidad de lodo realmente acabaron destruyendo cinco casas en total, 15 viviendas con daños parciales. Y es por ello que las autoridades dispusieron al menos tres albergues, dos en Baños y también uno en Río Verde. Nosotros estuvimos en el de Río Verde la tarde de ayer y seguramente ustedes habrán oído de esta localidad porque ahí se encuentra la zona turística del Pailón del Diablo. Varios turistas tuvieron que salir de la zona a causa de esta emergencia causada por el mal tiempo. Nosotros preparamos un reportaje sobre los testimonios con los que nos encontramos. Veamos. Un infierno vivo ahí, eso ya no había nada, acá no había nada. Común sobrevivientes, como se describe don Jorge, de 78 años, quien a pesar de ser operado de su rodilla tuvo que salir corriendo de su casa en Quilloturo el domingo, cuando escuchó un fuerte estruendo y el grito de que la montaña se estaba derrumbando. Nosotros consigo, nos digo unos 300, 400 minutos para el día, para estar para abajo. Se ve ahí en la vecina y se pierde familia completa. Don Jorge es parte de las 500 personas que según la Secretaría Nacional de Riesgos llegaron a los tres albergues ubicados en Baños y Río Verde. Esta última localidad en la que también nos encontramos a Patricia, quien describe cómo los turistas trataron de salir de la zona lo antes posible. Como usted sabe, sale desesperada, ¿no? Sin rumbo, digamos. Obviamente que nos asustamos todos y comenzaban a salir, salían a hacer colas en la parte de ahí del túnel. Ahora Río Verde está lleno de personas como don Jorge que tuvieron que abandonar sus hogares y afirman que no volverán a vivir allí. Diosito nos salvamos de la vida, vuelve a buscar la muerte, no. Solo aquí seis casas quedaron completamente destruidas y más de una decena afectadas. Hasta 20 metros de altura alcanzaron las capas de lodo que acabaron con la vida de varias personas que formaban parte de la comunidad Quilloturo, una comunidad que luego de esta tragedia no volverá a ser la misma. Hasta la tarde de este martes se confirmó la muerte de 14 personas, una persona reportada como desaparecida y 12 personas heridas. Sobrevivientes como don Jorge que anhelan que esta atención ofrecida por las autoridades llegue pronto. Así es, ya pudimos escuchar, este es un breve resumen de la situación que conforme pasen los días, pues irá avanzando también, incluso los datos cambiarán, como ya les comentábamos. Ahora, por esta vía importantísima para los conductores, por esta vía que conecta baños con el Puyo, solamente están pasando las personas que justifiquen que viven aquí en la zona, también personal de primera línea, cuerpo de bomberos, policía nacional. Caso contrario, no pueden pasar las personas que estén pensando en utilizar esta vía para llegar al oriente ecuatoriano. No es posible hacerlo porque los derrumbes, hay cada cierto tramo, hay varios derrumbes antes de llegar a la zona cero. Incluso les decíamos, son tres puentes, que los cimientos ya presentan fallas importantes. Es decir, si transitamos por ahí con camiones, esto dificultará el acceso. Ahora están forzando esto con el paso de tractores también, con camionetas para retirar los escombros. Sin embargo, todavía no se permitirá. La autoridad ha señalado que estos trabajos durarán al menos 20 días. Y si es que logran habilitar un pequeño tramo, será solo para vehículos livianos. Ahora las personas lo que han tenido que hacer es pasar caminando justamente esta zona. Entonces, reiterarles la información, el ministro Luque ya lo anunciaba, esta vía fue declarada en emergencia y mientras tanto no van a poder movilizarse. Ya lo pueden observar aquí en este paso, les piden que den la vuelta porque el acceso está completamente limitado. Y bien, nosotros es la información que podemos contarles, pero en los próximos días también estaremos pendientes de cómo avanzan estos datos y también si un poco van cambiando. Las autoridades continúan en la búsqueda de las personas desaparecidas, que hasta ahora son cuatro. Un reporte oficial, tres familiares hablaron con los bomberos. Sin embargo, estos datos podrían cambiar, como les decíamos. Ocho de la mañana con diez minutos. Ustedes continúan con más información. En nuestras próximas emisiones les contaremos sobre la información que dé también el COE provincial, que se va a pronunciar ya en unos minutos. Que tengan un buen día. Un buen día también para ti, Brigitte. Muchísimas gracias por tu reporte. Y de verdad que lamentamos de esos 14 fallecidos, de esas cuatro personas que aún siguen desaparecidas. Desde el fondo del corazón esperamos que se encuentren con vida. Así es. Vamos a continuar con más información, ¿no? Seguimos, seguimos. Y de Tunguragua nos vamos a otra provincia, porque los daños por las lluvias se extienden en la provincia de Chimborazo y son cuantiosas las pérdidas que se registran en el cantón Chambo, en el sector de Rosaspamba. Y es que viviendas, galpones inundados y también fábricas de ladrillos destruidos es el escenario. Y por esa razón, los afectados piden ayuda a las autoridades porque se sienten abandonados. El nivel del agua cubre parte de viviendas, fábrica de ladrillos, galpones de pollos y sembríos. A causa de las fuertes e intensas lluvias, el canal de riego colapsó en el sector Rosaspamba, en el cantón Chambo. Sigan sacando las cosas porque ya viene el agua, se derrumbó la sequía. Dentramos por las rodillas el agua cuando empezó a adentrar. Y aproximadamente salimos ya a una altura de unos 20 del agua. Ahorita tiene aproximadamente a dos metros de altura el agua. Mariana recordó los momentos de desesperación que vivieron, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Una precipitación fuerte de agua nos sorprendió. Se trató de salvar las cosas, pero todo se inundó. No se podía reaccionar porque uno se quedó inmóvil con tremenda velocidad de agua. En cambio Nelson, junto a su familia, propietarios de una fábrica de ladrillos, era su sustento económico. Tenían listos 30 mil para ingresar al horno. No pudieron salvar nada de su producción. Lamentablemente llegó las aguas y como está seco, eso lo consume muy rápido y se cayó totalmente. La inversión sí está de alrededor de 4 mil, 5 mil dólares de pérdida. Las afectaciones son de dos a tres cuadras. Todo está cubierto por el agua. Ahora, ante la emergencia, los perjudicados utilizan bombas de succión, con esperanza que entre dos a tres semanas vuelva a la normalidad. Que nos ayuden para la gasolina, para poder sacarse el agua. Son 300 dólares diarios que se está gastando ese combustible. Ingresan a sus viviendas así, cruzando el agua, para tratar de rescatar algo de lo que no se ha dañado. También los sembríos están destruidos. Son cuantiosas e incuantificables las pérdidas que dejan las lluvias en este sector. Y bien, lo que ya decía, un poco brillida, hablándonos sobre el estado de las vías, y es que tras el fuerte temporal, por ejemplo, la vía Baños-Puyo se va a mantener cerrada mientras avanzan las labores de limpieza. Y justamente adicional a esta ruta, 10 vías más están deshabilitadas a escala nacional a causa del fuerte temporal. Pasan las horas y con ellos se empieza a evidenciar los estragos del fuerte temporal invernal. Derrumbes y colapsos han sido la tónica de los últimos días. Ejemplo de ello es la vía Baños-Puyo. Es en torno a este punto que el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, dijo en sus redes sociales que se ha dispuesto la declaratoria de emergencia en esta red vial entre Tunguragua y Pastaza. Y es que adicional a esta ruta, según el último corte en el país, hay 10 vías cerradas por los estragos a causa del temporal invernal. Por ejemplo, en la costa se encuentra cerrada la vía E-20, que corresponde a Santo Domingo, Unión del Toachi, Aluac. Asimismo, en la provincia de Los Ríos se encuentra deshabilitada la vía E-25, que comprende Juján, Babaoyo, sector Puentes Gemelos. Tome en cuenta también que en la región Sierra se encuentra cerrada la vía E-20, Aluac, Santo Domingo. Lo mismo ocurre en la vía E-47, provincia del Cañar, en Huigra, el piedrero sector primero de mayo. En Azuay, la vía que conecta Paute-Guarumales-Méndez. Y en la vía 40, Chut, Cochancay-La Troncal-El Triunfo. Lo mismo ocurre con la vía E-35, que comprende la provincia de Chimborazo, es decir, Río Bamba, Balvanera, Alaucicu, Asuntos-Chunchi. Tampoco hay paso en la vía E-40, que comprende Paute-Guarumales-Méndez. Ni tampoco en la vía E-59, que corresponde a Cuenca-Girón. Pasaje. Eso mientras que en la región amazónica, vía E-45, Macaspullo, Puente sobre el río Upano, kilómetro cero, está cerrada. Al igual que en la vía E-45, que abarca Tena-Puerto-Napo-Capricho. Según las autoridades de gobierno, actualmente todo el contingente del Ministerio de Transporte y Obras Públicas está distribuido en el territorio evaluando las afectaciones para, de ser el caso, tomar otras medidas. Eso además que se recomienda a los conductores manejar con precaución, sobre todo en esta temporada invernal. Y preste mucha atención porque a finales de este mes de junio, el gobierno eliminará los subsidios a las gasolinas de extra y eco país, y su precio subirá 26 centavos. Ante eso, los transportistas deberán registrarse hasta el 24 de este mes para recibir la compensación. Fue en una rueda de prensa realizada este martes que el gobierno nacional oficializó la eliminación de los subsidios a los combustibles y fijó un nuevo precio para extra y eco país que empezará a regir desde finales de junio. Así, ambas gasolinas pasarán de costar 2,465 a 2,72. Dado que es el más inequitativo e ineficiente de todos los combustibles, en un momento como el que estamos ahora, es un sinsentido continuar con esta distorsión. Esta será una primera parte del plan, pues posteriormente se establecerá un sistema de bandas de estabilización, con el que los precios se incrementarán hasta un 5% y se reducirán hasta en un 10%. El ministro de Transporte explicó que tras la medida se ha definido un mecanismo de compensación para taxis, trisimotos y camionetas, con el fin de garantizar que las tarifas al usuario no se modifiquen. Así se ha definido 156 galones para los taxis, 90 galones para las trisimotos y mototaxis, y 145 galones para la modalidad de transporte mixto. La medida que estamos tomando hoy es de protección a los usuarios. Equivale los 156 galones subsidiados de 40 dólares con 57 centavos. Para acceder a ella, los transportistas deberán registrar su número de cuenta en la plataforma habilitada en la página web del Ministerio de Transporte hasta el 24 de junio. Aproximadamente 84 mil conductores serían los beneficiarios. Eso no quiere decir que aquellos usuarios que pasen del 24 de junio no puedan ser beneficiarios de esta medida. Va a haber un lapso de cuatro meses, 120 días, mediante la cual ustedes van a poder seguir ingresándose y que sea retroactivo. A la fecha de hoy tenemos cerca de 3.500 usuarios sin ninguna difusión. El gobierno estima que el ahorro anual por esta medida sea de 500 millones de dólares, recursos que serían destinados a fortalecer la protección social. Se va a incrementar 40 mil núcleos familiares que van a estar dentro de la cobertura del bono de desarrollo humano y el bono de desarrollo humano con componentes variables. De acuerdo con el Ministerio de Economía, el Estado gastó 13.400 millones de dólares en subsidiar ambas gasolinas en los últimos 13 años. Y Ecuador volverá a requerir visa a los ciudadanos chinos frente a un inusual aumento del flujo migratorio de ese país. Se estaría utilizando Ecuador como corredor de paso para llegar a los Estados Unidos. Y frente a esta decisión, China respondió que están trabajando para combatir la migración ilegal. Solo en el primer trimestre de este año, 60 mil ciudadanos chinos ingresaron al país. Sin embargo, apenas la mitad de ellos salió por vías regulares. Así lo dio a conocer a un medio de comunicación internacional el propio presidente Daniel Novoa, quien expresó su preocupación, pues dijo se estaría utilizando al Ecuador como un punto de tránsito para llegar de forma ilegal a Estados Unidos. Frente a ello, la Cancillería anunció este martes la suspensión temporal del acuerdo sobre la mutua supresión del requisito de visa para ciudadanos de la República China, lo cual entrará en vigor a partir del 1 de julio. Es decir, desde esa fecha, los ciudadanos de esa nacionalidad deberán cumplir con al menos siete requisitos para poder solicitar la visa que les permita ingresar al Ecuador. Ante esta decisión, Pekín no tardó en responder. Lin Yang, portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores Chinos, mostró su preocupación por la migración irregular. Desde que el acuerdo mutuo de exención de visas entre China y Ecuador entró en vigor en agosto del 2016, ha desempeñado un papel importante y positivo en los intercambios bilaterales. El gobierno chino se opone firmemente a cualquier forma de actividades de tráfico de personas. Según la Cancillería ecuatoriana, existen ya varios informes de organizaciones internacionales e instituciones migratorias que darían cuenta de estos flujos irregulares que se han incrementado desde 2022. Solo en el último año, la migración china a Ecuador alcanzó 66.189 personas, lo que representa el 3,3% de los ingresos extranjeros al país. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley de China están cooperando con los países pertinentes para combatir conjuntamente las actividades transfronterizas de tráfico de personas, repatriar a las personas traficadas y mantener conjuntamente el orden. Ecuador es el único país de América Latina que no solicitaba visa a los ciudadanos chinos. Ocho de la mañana con 20 minutos y según la patrulla fronteriza de los Estados Unidos, en estos días es común ver a familias completas que se arriesgan para ingresar al país de forma irregular. Y es que los menores de edad llegan en condiciones preocupantes con desnutrición y la mayor parte de ellos enfermos. Son familias completas, incluso con bebés o niños pequeños de dos o tres años, quienes ahora se arriesgan a llegar hasta Estados Unidos por caminos irregulares. Se exponen al intenso calor, a la falta de alimento y agua e incluso a abusos y maltratos por parte de autoridades de los países de tránsito. Estuvieron secuestrados, pero gracias a Dios los familiares pagaron y los soltaron. Son presas fáciles para que las bandas criminales ya lo identifican a uno. Pero como si eso fuera poco, muchos se exponen incluso a abusos sexuales. Es así que fuera de cámara varias migrantes comentan sobre la que ahora se conoce como la pastilla de la violación. Se trata de un medicamento que deben portar en todo momento porque pueden ser violentadas. Si no es migración, pueden ser los cárteles que te secuestran y a las mujeres a sí mismos se las llevan o si no las ponen a trabajar y a veces no te suelten y te tienen como esclava. Los niños se ven inmersos también en este tipo de escenas de violencia y abuso. No fue fácil porque había momentos que yo me quería regresar por ellos, porque mal dormidos, mal comidos. De octubre de 2023 hasta abril de este año, más de 2.120 niños ecuatorianos fueron abandonados en la frontera entre México y Estados Unidos. A veces vienen muy jóvenes que ni saben su nombre y tienen números escritos en sus camisetas. La mayoría tiene como una bolsa de plástico y ahí dentro están sus papeles. Cuando las familias, incluso con niños, son atrapadas por las autoridades en estos pasos irregulares, son detenidas y en su mayoría deportadas. Si vienen con niños, vuelvo y repito, no lo hagan. Vengan solos si quieren correr el riesgo. En un siguiente reportaje abordaremos cuál es la situación de miles de migrantes que mueren en territorio estadounidense durante su paso por vías irregulares. Ya estamos de regreso con más información para ustedes. La Policía Nacional logró la extradición de un individuo quien era requerido por la justicia ecuatoriana debido al presunto delito de asesinato. El detenido vivió en los Estados Unidos y tenía una notificación roja de Interpol. El detenido habría asesinado a dos personas. El hecho ocurrió el 14 de octubre de 2014 en la provincia de Cañar. Desde entonces tenía alerta roja de Interpol. De ayer se llevó a cabo la extradición activa desde Estados Unidos de Norteamérica hacia nuestro territorio nacional. El hombre de 40 años, quien no cuenta con otros antecedentes penales, es residente norteamericano. Y en 2014 habría visitado a sus familiares en Ecuador, quienes fueron las víctimas. Él ingresó en el 2014 mismo nuevamente a Estados Unidos y en el 2020 fue detenido por la investigación que tenía abierta en nuestro país. En este proceso, la policía tuvo el apoyo del Departamento de Investigación de Seguridad Internacional. Con estas acciones, la policía espera que este hecho no quede en la impunidad. El día de ayer que ingresó a nuestro país, pues será juzgado de acuerdo a la normativa que nos rige. La condena podría ser de 24 a 26 años en prisión. La policía trabaja en coordinación internacional con los 196 países que conforman a la Interpol. Y desde noviembre, esta es la tercera extradición que ejecutan. Y ahora les contamos que Esmeralda se encuentra al momento militarizada tras el fin de semana sangriendo, que sacudió a la ciudad y dejó al menos a 10 personas asesinadas. La Fuerza de Tarea Conjunta ha desplegado 450 uniformados en el cantón Esmeraldas para manejar esta situación. Es el llanto desesperante de una familia luego del asesinato de tres personas en una reunión entre vecinos que celebraban el Día del Padre. Todo ocurrió en el sur de la ciudad pasada las 23 horas de este domingo. Otras seis personas murieron baleadas en distintos barrios de la ciudad. La hipótesis que manejan las autoridades sería una posible reactivación de grupos delictivos que operan en la provincia. Esto depende mucho de la fase de investigación que lo hace la Policía Nacional y pues se tratará de dar con los indicios que permitan llegar a las respuestas de quienes fueron los autores de estos sicariados. Tras estos últimos hechos violentos, la ciudad se encuentra militarizada. En toda la provincia, la Fuerza de Tarea Conjunta ha desplegado 1.100 soldados, mientras que solo en el cantón Esmeraldas patrullan 450 hombres distribuidos en distintos sectores de la ciudad, principalmente en los más conflictivos. El esfuerzo se mantiene y lo que tratamos es de especificar los puntos críticos hacia dónde orientar las nuevas operaciones. Operaciones como estas son las que se replican en distintos barrios conflictivos de la ciudad de Esmeraldas, donde la violencia criminal intenta tomar fuerza. La ciudadanía nuevamente siente temor ante los últimos eventos registrados el fin de semana, lo mismo que obliga a las fuerzas de seguridad a no bajar la guardia y mantenerse en las calles. Otra vez están, nuevamente andan con eso, las motos andan robando, de lo que no están los maletizados andando, los militares andando, como ellos andaban ahí llorando. ¿Qué pedirle entonces a las autoridades? Que nuevamente pues hagan votas para que la ciudadanía ande conforme, para que no ande uno con tema ordenada. Según las autoridades, la provincia no registraba muertes violentas desde marzo pasado por la presencia y patrullaques del bloque de seguridad. Ahora se analiza la situación que enfrenta la provincia en materia de seguridad, para lo cual el personal militar y policial aplicarán nuevas estrategias para evitar hechos delictivos. Y miembros de la policía detuvieron a cuatro sujetos ligados a una banda de sacapintas, quienes operaban en varias provincias del país. Según las investigaciones, esta banda participó en varios asaltos en las afueras de instituciones financieras en Cuenca. De esta manera fueron capturados cuatro presuntos integrantes de una peligrosa banda delictiva, que venía siendo de las suyas bajo la modalidad de sacapintas en Cuenca y otras provincias del país. Esta organización delictiva operaba en otras provincias como Monaví, Tungurahua y Chimborazo, que posterior en las investigaciones se determinará esta hipótesis. Como indicios asociativos tenemos un vehículo, una motocicleta, dos armas de fuego, seis terminales móviles y varias prendas de vestir. Los robos en su mayoría se dieron en Cuenca en octubre de 2022, en junio de 2023 y en último, en abril de 2024. En estos tres asaltos, la banda se llevó cerca de 35 mil dólares. En el robo cometido en el 2022 existe una huella dactilar que al ser periciada dio con la identidad de una de estas personas que ya se encuentra en calidad de detenida. Según la policía, no se descarta que existan más personas implicadas. Esta organización cumple roles y funciones. Entonces existen personas que están al interior del banco, que son las personas que se encargan de perfilar a las víctimas, que sacan sumas de dinero. Existen las otras personas que están en los exteriores, en los vehículos y en las motocicletas para proceder a cometer los robos. Las cuatro detenciones se dieron en Quito. Sin embargo, el caso se llevará adelante en los juzgados de Cuenca. Un laboratorio de procesamiento y producción de drogas fue localizado por las Fuerzas Armadas en territorio ecuatoriano. La fábrica tenía la capacidad de producción de 5 a 10 toneladas de alcaloides mensualmente. El bloque de seguridad, en coordinación con inteligencia militar, ejecutaron operaciones de ámbito interno en el sector La Corrosala, perteneciente a la parroquia Tobardonoso, en la frontera noroccidental de Carchi, donde se localizó un laboratorio de procesamiento y producción de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Presuntamente perteneciente a posibles grupos ilegales armados que actúan al margen de la ley, en el límite político internacional. En territorio colombiano existen grandes extensiones de cultivos ilícitos, por lo que no se descarta la existencia de más laboratorios en el vecino país, los mismos que son establecidos de forma temporal para procesamiento de la hoja de coca, según la temporada de cosecha. Sin embargo, en esta ocasión lo establecieron en territorio nacional. Normalmente un laboratorio de esas características funciona un mes, dos meses y lo desactivan. Las personas trabajan ahí a veces tres, cuatro semanas, procesan la cantidad que tengan que procesar y son desarticulados de estos laboratorios. Trabajos de inteligencia militar lograron localizar el laboratorio con una gran cantidad de precursores químicos usados para el procesamiento de alcaloides, los mismos que fueron destruidos por personal especializado en explosivos de fuerzas armadas. Nuestros equipos de combate tuvieron que rastrillar toda la zona y poder llegar a aproximarse hasta este punto muy importante y realizar la destrucción, que es el objetivo fundamental. Debido a la presencia de grupos armados irregulares en la zona, los uniformados actuaron por tierra y aire, sin registrarse enfrentamientos ni detenidos, pues al percatarse de las operaciones militares, los involucrados cruzaron la frontera en pequeñas lanchas hacia territorio colombiano. Estaba en el límite, nosotros con los sobrevuelos también logramos identificar que en el lado colombiano existe bastante actividad de miniaría ilegal. Al parecer, el laboratorio estaba funcionando hace dos semanas atrás y tenía la capacidad de producción de 5 a 10 toneladas de alcaloide al mes, presuntamente perteneciente a grupos ilegales armados que actúan en el límite político internacional. Ocho de la mañana con 33 minutos, les contamos ahora que la circulación de vehículos y motos sin placas se ha convertido en una preocupación para los quiteños, y es que entre enero y marzo de este año se sancionaron a más de 2 mil conductores por circular sin placas de identificación, según la Agencia Metropolitana de Tránsito. La circulación de vehículos y motos sin placas se convirtió en una preocupación creciente en Quito. Según datos de la Agencia Metropolitana de Tránsito, de enero a marzo del 2024 se sancionaron a 2 mil 292 conductores por circular sin placas de identificación. Estamos realizando controles permanentes en toda la ciudad, con el fin de brindar una seguridad también a todos los actores vigentes. Este fenómeno no solo dificulta la identificación en caso de accidentes o infracciones, sino que también puede estar relacionado con el incremento de actividades delictivas. Nosotros verificamos alertas, así nosotros como Policía Nacional hemos hecho muchas detenciones de personas requeridas por autoridades pertinentes. Así también hemos logrado recuperar gran cantidad de vehículos y motocicletas que han sido reportados como robados. Por ello varios ciudadanos solicitan que se refuercen los operativos de control en colaboración con la AMT, pues los residentes esperan que con una mayor presencia de las autoridades en las calles se logre disuadir el número de vehículos y motocicletas que circulan sin placas. Que hay vehículos de los agentes de la AMT con vidrios polarizados y sin placas. Si las autoridades que tienen que controlar no son los primeros en hacer cumplir la ley, no vamos a avanzar. En este sentido yo espero que haya firmeza por parte del principal personero de la ciudad y que finalmente las instituciones funcionen para la seguridad de todos y de todas. Los propietarios de los vehículos y motocicletas que no circulen con las placas de identificación serán sancionados conforme lo dispone el artículo 389 del Código Orgánico Integral Penal que establece una multa de 127 dólares con 50 centavos, lo que equivale al 30% de un salario básico. Y preste atención a esta cifra. Cada cuatro horas un peatón muere a causa de un siniestro de tránsito en nuestro país. Una de las principales causas es por ignorar las señales de tránsito, así como el uso de distractores como el celular. Hablando por teléfono, con las bolsas de las compras, incluso con menores, bastaron 15 minutos en la avenida 6 de diciembre para captar a más de 20 peatones cruzando donde no deben. Lo mismo sucedió en la zona de la Universidad Central, donde existe un puente peatonal y un cruce cebra a solo unos metros. Muchas de las veces ni siquiera se da cuenta. La gente aquí está distraída, siempre está viendo a otro lado con el grupo de amigos. ¿Se dieron cuenta que tienen un paso cebra aquí? Ah, sí, es cierto. ¿Por qué no cruzaron? No nos dimos cuenta, la verdad. En el momento de cruzar la calle, lo que uno menos piensa es en usar el paso cebra. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, la persona que circula por espacios no seguros o cruza de una manera abrupta, tiene una sanción correspondiente al 5% del salario básico unificado. Sin embargo, pocas veces estas se llevan a la práctica. En la ley del tránsito sí te establece sanciones, ¿no es cierto?, porque los peatones tienen deberes y derechos. Debido a la imprudencia de los peatones desde enero de este año, los siniestros causados por peatones aumentaron. En su gran mayoría son arrollamientos y atropellamientos. Asimismo, las autoridades tienen identificadas las zonas donde ocurren más estos accidentes. El sur de Quito es en donde existen un mayor número de arrollamientos y atropellamientos. Si bien hay arrollamientos en vías urbanas, hay una mayor concentración en, por ejemplo, la avenida Simón Bolívar. Cada cuatro horas una persona fallece por un siniestro de tránsito en Ecuador. Los adultos mayores con estas acciones se convierten en las principales víctimas. Esto más es causa, por ejemplo, que no hay una infraestructura adecuada. Por ejemplo, tienes un puente peatonal y no puedes usar el puente peatonal porque es difícil, ¿no?, para una persona de más de 60 años que subas por todos los grados del puente, te des la vuelta a diferencia que lo harías en unos 13 segundos si lo cruzas por la acera. Según datos de la Secretaría de Movilidad, las provincias con más siniestros como estos son Guayas, Pichincha, Loja, seguido por Azuay. La mayor parte de los siniestros son por exceso de velocidad. No hacer caso al cruce cebra, al pare, al sed del paso y también por manejar en estado etílico. Y uso de distractores como el teléfono. ¿Cuál crees que es el mayor distractor del peatón? El celular. Estoy de apuro, por eso no crucé por acá. Que no se hace el paso, porque voy a apurar el trabajo. Por cruzar así, uno de cada cuatro peatones afirma haber estado a punto de sufrir un atropello. Y ahora preste atención al siguiente servicio social. Está desaparecido Alex Javier Morales Cóndor. Fue visto por última vez en la avenida de la prensa, esto en el norte de la ciudad capital, el 18 de junio de este año. Si usted tiene información, por favor le rogamos que se comunique al 1-800-335-486. El número se encuentra en su pantalla. Su familia está desesperada. Ecuador Mega Diverso Hola amigos, hoy en Ecuador Mega Diverso les hablaremos de los lobos marinos. En el país hay tres especies y dos de ellas son endémicas de galápagos. Su función en el medio ambiente es medir los cambios del ecosistema. Conozcamos más en el siguiente reportaje. Estos animales son mamíferos marinos de gran demanda energética. A escala mundial hay siete especies diferentes de lobos marinos y Ecuador cuenta con tres de ellas. Dos especies endémicas que habitan en el archipiélago que son el lobo marino de galápagos y el lobo fino de las islas galápagos. Y una especie que también habita en las costas del Ecuador continental que es el lobo marino sudamericano que los pueden encontrar en las costas de Salinas y varias partes de Manaví. Diego Páez, profesor investigador del Galápagos Science Center, señala que la base de su alimentación es de un 99,9% peces y los lobos finos lo complementan con calamares. Su función en el medio ambiente es ser medidor de la salud y de los cambios que se generan en los ecosistemas acuáticos. Si es que hay una degeneración o cualquier daño dentro del ecosistema, se va a reflejar directamente en el consumidor, en el gran consumidor que en este caso es el lobo marino. Páez agrega que en los últimos 40 años el tamaño poblacional de esta especie se redujo en un 50% y ahora se estima que hay una población de 20.000 lobos marinos y 14.000 lobos finos en todas las galápagos. Es por eso que la Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza los cataloga como especies en peligro de extinción. Nosotros desde el 2014 venimos generando esfuerzos entre la dirección del Parque Nacional Galápagos, la Universidad de San Francisco de Quito, el Galápagos Science Center y hemos visto que los últimos 10 años la población aparentemente presenta cierta estabilidad. Aunque no hay depredadores naturales, algunos factores que los ponen en riesgo son la sobrepesca y el cambio climático. También son víctimas del crecimiento urbano que tienen las galápagos, son víctimas también de la exposición a animales introducidos como perros y gatos que están dentro de Galápagos, los cuales pueden transmitir enfermedades atípicas que pueden mutar y enfermar a estos animales generando grandes mortalidades. Estos bellos animales se encuentran en otros países de la región, pero la particularidad de las especies ecuatorianas es la natural convivencia que desarrollaron con el humano. Por ejemplo, en las costas de Uruguay, Punta del Este, en Chile, en Perú, pero este nivel de interacción tan cercano que prácticamente están conviviendo en el mismo espacio de playa, nadando ahí mismo, prácticamente solamente aquí en Galápagos. Por ello, para el experto es importante la generación de políticas ambientales para proteger estas especies. Realmente, qué afortunados somos al poder compartir de tan cerca con estas especies tan maravillosas. ¿Ustedes, chicas, han podido verlas de cerca? Hemos tenido la suerte, de verdad, de verlas de cerca. Incluso tuve alguna vez la oportunidad de, en el puerto, ver a una mamá lobo marino amamantando a su bebé. Fueron esas experiencias más lindas. Y entiendo que ahora, estaba revisando unas cifras, que hay 5,800 lobos marinos que viven ahora en Galápagos. Así es que hay que cuidarlos, disfrutar de ellos, no tocarlos, darles ese espacio. Exacto, respetar, sin duda alguna. Yo también he podido estar en Galápagos y he podido verles, pero obviamente con el cuidado debido. Así que si usted va para allá y les ve, respételes, no les toque, no les alimente tampoco. Es importante, es una especie de peligro de extinción. Entonces, no podemos ir más allá. Son juguetones. Es que va a dar ganas de acercarse. Pero no, no lo haga, por favor. Vamos a cambiar de tema cuando son las 8 de la mañana con 42 minutos, porque el día de hoy hubo una noticia por parte del metro de Quito respecto de una falla, tal vez, dentro de las reales del metro de Quito. Entonces, muchos usuarios han hecho sus cuestionamientos en redes, ¿no? Así es, justamente indicaron los usuarios que han tenido que esperar más de 20 minutos la llegada de un tren. Así es, y por eso nos vamos a contactar con nuestra compañera María Fernanda Utreras. Ella se encuentra en la estación de El Ejido y nos tiene más información. Máfero. Gracias en estudios, amigos televidentes. Muy buenos días. Estamos específicamente en la parada del Ejido del metro de Quito. Como ustedes pueden ver a mis espaldas, se registra afluencia de personas aquí en una de las estaciones. Podemos ver que vienen bastante apurados, pues el metro hoy ha registrado algunas novedades. Vamos a conversar con uno de los usuarios. Muy buenos días. Estamos en vivo para Talamazonas. No sé si tal vez me puedes comentar qué tal, qué tal estuvo el servicio el día de hoy. ¿Se registró alguna demora? Sí, hubo una demora hoy día. ¿Cuánto te demoraste? Como unos 10 minutos, más o menos. ¿Esperando cada tren? Sí, pero solo hoy día. No sé qué habrá pasado. ¿Y viste que había bastante gente en los vagones? Sí, había bastante. Bueno, muchísimas gracias. La empresa Metro ya informó que mantiene una restricción de velocidad de los trenes. Entre las estaciones Recreo y Cardenal de la Torre. Y bueno, eso es alguno de los motivos por los que se han registrado demoras. Vamos a conversar aquí con otra de las usuarias. Hola, muy buenos días. Tal vez me puedes contar qué tal ha sido el servicio del Metro de Quito el día de hoy. Hoy se demoró alrededor de unos 16 minutos desde la estación de Labrador hasta... Bueno, hasta que desde las 8 de la mañana hasta las 8 y 14, más o menos. ¿Llevas tú algún retraso en este momento? Sí, ya avisé que voy a llegar tarde porque ya no fue mi culpa. En verdad, fue a la misma hora que tomó la unidad, pero esta vez se demoró bastante. ¿Normalmente cuánto te demoras? Generalmente desde la estación de Labrador hasta acá son unos 12 minutos. ¿Y esta vez? Esta vez, bueno, ya fueron casi 30 por lo de la demora y luego ya el transcurso. Y mientras tú esperabas el tren, ¿les informaron algo? ¿Les dijeron tal vez cuál fue el motivo de la demora? Sí, hubo como que el informe en el... como que se proyecta para todos, pero en realidad no se entendía mucho. ¿Qué les decían? Tanto dentro de la... era estimados usuarios, les informamos y ya no se entendía nada. Ya. ¿No les decían algún tiempo de demora que iba a haber de los trenes? Creo que sí estaba diciendo en el mensaje, pero el mensaje no es claro, o sea, no se entiende. También dentro de la unidad tenía como que cortes en las informaciones cuando el conductor decía lo que estaba pasando. Muchísimas gracias. Ya pueden ver ustedes imágenes de aquí en pantalla, como la gente llega bastante apurada por estos retrasos que se ha registrado en el metro de Quito. Mediante un comunicado la empresa se pronunció y dijo que esto se debía a una restricción de velocidad de los trenes. Esto afectó principalmente a las estaciones Recreo y Cardenal de la Torre. En ese sector se detectó una condición de vía, han dicho desde el metro de Quito. Usuarios en redes sociales también se pronunciaron, indicaron que las estaciones como la de Solanda y la de Quitumba permanecía cerrada. Algunos usuarios también nos han dicho fuera de cámaras que les tomó hasta una hora llegar de estación a estación. También el metro ha informado que la frecuencia de salida de cada tren será de ocho minutos. Sin embargo, ya escuchamos aquí a algunos usuarios que han estado pasando los trenes cada 15 y hasta 20 minutos. Ya ven ustedes cómo sigue llegando la gente. Vemos que están con apuro. Vamos a ver si también podemos conversar con algunos de los usuarios para que nos cuente cómo ha sido el servicio el día de hoy. Muy buenos días. Estamos en vivo para Telamazonas. No se preocupe, ya escuchan ustedes, la gente llega con bastante apuro, están atrasados. Nos han dicho también que el servicio ha sido pésimo el día de hoy. Muy buenos días, mi señora. Estamos en vivo para Telamazonas. Tal vez, ¿qué nos puede decir del servicio del metro el día de hoy? Sí, sabe que realmente sí surgió bastante el tiempo, sobre todo. ¿Cuánto tiempo usted tuvo que esperar? Yo sí tuve que esperar como unos 10 minutos más o menos. ¿Se demoró normalmente del tiempo habitual? Sí, sí, se demoró. ¿Cuánto más o menos usted calculó? Unos 7 a 10 minutos más o menos, sí se demoró. Muchísimas gracias, muy buenos días. Bueno, ya han podido ustedes escuchar. Estas son algunas de las quejas de los usuarios que están aquí en la estación de Elegido en el metro de Quito. Esta es la información que les podemos contar hasta el momento. Nosotros nos mantendremos aquí por si es que hay alguna voz oficial o alguna actualización de la información. Mientras tanto, regresamos a estudios. Ustedes tienen más información. Muy buenos días. Buenos días, Máfre. Muchas gracias por este reporte desde una de las estaciones del metro de Quito. Nada más señalarles que ya nos llegó una actualización por parte de las autoridades, tanto del municipio como del metro. Y dice que ante un posible error detectado en un dispositivo de señalización ferroviaria del metro de Quito, en un tramo que estaba entre las estaciones del recreo y la Magdalena, pues se activó un protocolo de seguridad por condición de vía. Y por eso hubo esta reducción en la velocidad de los trenes y también en la frecuencia de los mismos. Y esto hizo, como ustedes ya pudieron ver, que muchas de las personas hayan tenido que esperar hasta 10 minutos para poder tomar un tren para movilizarse por toda la ciudad. Así que, bueno, esperamos que pronto se pueda solucionar esto y que los ciudadanos puedan llegar a tiempo también a sus lugares de destino. Lo importante es que ya están advertidos ahora los usuarios del metro de Quito y si usted va a utilizar en las próximas horas, en la tarde, pues que calcule que existirá este tiempo adicional porque, claro, está con límites de velocidad los trenes para que no tenga ningún inconveniente. Compañeras, buenos días. Rapidísimo, acoto algo. El otro día leí un reportaje interesante en el país de la historia del metro en el mundo. Y hay un tiempo como de prueba, ya en servicio de adaptación, tanto de consumidores como de los trenes, del sistema operativo. Entonces, hay varias historias interesantes como pasa algún tiempo hasta que el metro entre a ese funcionamiento que todos esperamos, exacto, en tiempo, en servicio, y todo esto estamos atravesando los capitalinos. Así que hay que estar un poco atentos a esto también. Es interesante leer lo del tiempo. Claro. Les recomiendo para que vean. Hay un protocolo, ¿no? Un protocolo de seguridad. Desde los más grandes metros en el mundo hasta los metros más pequeños que quedan en Sudamérica. Así es. Hay protocolos, hay protocolos por los cuales se activan diferentes alarmas, señales, así que, bueno, hay que estar pendientes, a tener un poco también de paciencia hasta que lleguemos a ese nivel. A ese nivel, de óptima o servicio. A punto para verlo. Exacto. 8 de la mañana con 49 minutos, hoy estamos, 19 de junio. A ver. ¿Cómo voy, Albertito? ¿Empiezo yo? Por favor. Yo entre los efemérides que busqué llegué hasta Uruguay. ¿Por qué? Y voy a hablar de un efemérides uruguayo, que me parece muy interesante. Desde el 2007, no voy a decir el nombre del presidente porque esto no es tendencia política ni mucho menos. Desde el 2007 crean los uruguayos una campaña que se llama Nunca Más. ¿De qué se trata esta campaña? Nunca Más un Uruguayo contra otro Uruguayo. Cuenta esta efeméride que había tanto roce por creencias ideológicas, políticas, religiosas y hasta deportivas que el Uruguay estaba quebrado. Son ya 17 años de esta campaña y hoy dicen las autoridades, dicen los ciudadanos que es un Uruguay más centrado, más trabajador y con objetivos no individuales, sino colectivos, nacionales. Me parece tan interesante en el momento en que vivimos crear nosotros también esta campaña, tomar este aspecto positivo de los hermanos uruguayos del Nunca Más, un ecuatoriano frente a otro ecuatoriano. Porque lo único que estamos haciendo es tirándonos hacia abajo, jalándonos hacia el piso y evitando que el Ecuador salga, renazca y sea un país grande. Es momento, creo yo, de imitar esta campaña Nunca Más. Qué bonita campaña. Gracias por compartir eso y de verdad que nos quedes en el chip. A pesar de las diferencias, ¿no? Y creo que las diferencias es lo que nos enriquece a tener más paciencia, abrir el oído para escuchar lo que nos tiene que decir el otro. Pues algo que nos pueda llenar mucho nuestro intelecto, nuestro corazón, es que Ecuador, nunca más. Nunca más. Me parece una linda campaña. Y sí, hay que copiar lo bueno, hay que decirlo. Empezó en Uruguay hace 17 años y hoy la situación es muy distinta y además se siente otro ambiente. Y creo que eso nos hace muchísima falta. Qué simpáticos son los uruguayos. Le paso un abrazo para los uruguayos que nos están viendo ahora. Que no gane la Copa América nomás. Y es de los favoritos, ¿no? De los favoritos. Sí, es la polla de la Copa América y mi esposo ya le puso Uruguay por ahí. Le puso Uruguay, sí, sí, sí. Estoy molestando nada más. No, mal, mal me parece. Tiene que ir por Ecuador. Estamos hablando de Ecuador. Uruguay. No, Ecuador, pues. No dijo que no. Tenemos que estar en Uruguay. Ay, entonces, dígame. A la Alejandra. A la Alejandra también. Pilos. Bueno, seguimos. Y hoy es un día que nos llama mucho la atención porque es el día de dar un paseo. Díganme ustedes, ¿hace cuánto tiempo no dan un paseo? Solo porque sí. No porque te hay que caminar de un lado al otro, no, sino darse ese tiempo, esos 30 minutitos, llevar a su niño, a su esposo, vamos a caminar tranquilos, desconectémonos, dejemos los celulares a un lado. Sumar pasitos, ¿no? Qué rico. Lo que siempre digo, sume pasos, sume pasos. No intente ser un deportista de élite, sume pasos. Pero saben qué, yo practico esto, la verdad, casi todos los fines de semana me voy al parque con toda mi familia, con Leopoldo incluido. Y algo tan bonito que me llevo es que a la gente de verdad sí sale a pasear. Sí, sí, sí. La gente sí aprovecha de los parques. Hacen caminatas cortas, otros más largas, otros van a hacer el picnic, a desayunar, a estar en familia, llevan todos a los perritos. Entonces, me parece tan bonito que hayan este tipo de actividades, que hagan este tipo de actividades, para un poco distraernos de lo que está pasando, de lo que está sucediendo en nuestro país. Pero además también aprovechar estos espacios que tenemos aquí en la ciudad capital, y que seguro en muchas de las provincias también hay estos espacios para ir a pasear. Somos privilegiados, André. Usted sale de Quito, a 40 minutos tiene un recorrido de cascadas maravilloso. Y las cascadas donde usted deja el vehículo, ya porque no camina mucho, porque es una persona de tercera edad, de donde deja el vehículo, a la cascada, 40 minutitos de caminata, de ida, 40 de vuelta. Llave eterno de baño. Es un paseo lindísimo, recomendado. Así que sume pasos por usted, por su salud, por lo que puede pasar después. Hoy estamos felices, sanos, pero mañana, después de 10 años... Y la conexión con la familia, ese momento de conversar, de mirarnos a los dos. De dejar el celular a un lado. De dejar a un lado y hablar de las cosas de la vida, de ver al vecino. Tal vez si no sale, camine por su barrio, saluda al vecino, le va a ser muy bien. Ahora ni entre vecinos nos conocemos. Así para que... Yo sí conozco a mis vecinos, déjenme. Yo solo a mi vecina le conozco. Ya, déjenme más ahí, un día como mejor, en 1961, antes de irnos a la pausa... Pero porque mi vecina es... Alcanzaba, no, alcanzaba el número uno y no se pasa. Basta, póngale play, por favor, a la casa.